La cantidad de focas que Canadá brutalmente asesinará a finales de marzo. Estas focas no son mayores de 12 semanas. Son focas bebés, son cachorros de focas. Estudios han demostrado que estas focas han sido despellejadas estando aún hondidas. La forma en que les arrebatan la vida es verdaderamente terrible. Mueren apaleadas o mueren también a través de disparos. La cacería de focas es la vergüenza de Canadá. No visites Canadá, no compres productos canadienses, boicota Canadá hasta que dejen de asesinar focas.